La bonita medallita que escucha el acercado más de los que nos caen. Duérmete mi amor, duérmete mi olvido, duérmete mi amor. Su madre en los brazos me siento puesta y quiere convirme con dulce cantar. Y quiere convirme con dulce cantar. Y quiere convirme con dulce cantar. Duérmete mi amor, duérmete mi amor. Amén. 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 Dios al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielo sin tierra, bendecida al Señor. Oh, mi gloria a Ti, respeta gloria, amor por siempre a Ti, Dios te amó. ¡Infinitamente sea alabado! ¡Infinitamente sea alabado! ¡Infinitamente sea alabado! Vamos ahora a hacer la oración a Jesús sacramentado para pedir la bendición de Dios en el nuevo año que hemos iniciado. Esa oración está en la bolsita de las monedas que ustedes han adquirido. Los que tengan una oracióncita, vayan empezándola conmigo, por favor. Oh, Jesús, buen pastor, creemos que Tú estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento de verdad. Te alabamos, bendecimos y glorificamos por todos los dobles que tan generosamente nos concediste en el año que terminó. Sabemos que estuviste siempre con nosotros en cada recuerdo de nuestro camino. Perdónanos por las veces en que te ofendimos con nuestros pecados o te dejamos con nuestras acciones. Señor Jesús, te suplicamos con el corazón limpio y sencillo que no nos parte la gracia de Tu presencia en el año nuevo. Quédate con nosotros, Señor. Líbranos del mal y protegemos del pecado. Danos, Señor, de Tu amor. Ayúdanos a vivir según Tu voluntad y que no nos falten raza, alimento y salud. Te ofrecemos lo que somos y tenemos. Te ofrecemos ser mejores católogos y vivir según tus enseñanzas, en la fe, esperanza y claridad. Lo haremos cumpliendo con lo que nos pide nuestra Madre, la Iglesia Católica. Procuraremos mantenernos en gracia, participar en la Santa Misa y con un cantapuntamente en cada domingo, así como visitarte siempre que podamos en el Jubileo Circular o en la Catedral Metropolitana, y no desperdiciarte ninguna ocasión para expresar nuestra voluntad en obras de caridad hacia los demás. Que vivamos en una continua alianza de amor contigo, en la confianza, que Tú estarás siempre con nosotros durante todo el año 2019. Tú eres Dios y vives y crees así como siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de la vida. Amén. infinitamente sea alabado por siempre sea alabado eternamente sea alabado como es fiesta de Nuestra Señora la Virgen Madre de Dios vamos a hacer nuestra vocación a ella con la oración que el Papa nos ha sugerido para todos los días bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos siempre de todo peligro oírte en tu Dios en bendita Amén muy feliz año para todos este es el grito que ardiente exhala nuestra fe tú reinarás pobre bendito pues tú dijiste reinaré rey de Jesús por siempre rey de su corazón en nuestra patria en nuestro suelo que te maría la nación en nuestra patria en nuestro suelo que te maría la nación